Buen día, mi nombre es Florencia Rodríguez y bueno, soy corredora amateur y bueno, vamos a participar en la aposta junto con mis compañeros Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Frencia, atleta de élite de la provincia ¿El suyo? Hola, buen día, soy yo, Zanatía, corredora élite Hola, buen día, me llamo Damien González y soy atleta Damien, ¿cómo se vienen preparando para los próximos compromisos? Vengo entrenando bien, venimos bien por ahora ¿Cuántos años tenés y qué disciplina estás practicando? Yo tengo 21 años y hace 3 años empecé y bueno, sigo en esto porque me gusta ¿Quién te llevó a hacer este deporte? Empecé con mis hermanos que ellos empezaron cuando eran más chicos y empecé porque no estaba haciendo nada para hacer deporte y bueno, después me fue gustando y seguí y ahora me va bien ¿Te va bien y te gusta? Ah, me gusta ¿Qué días de entrenamiento haces? ¿Cómo pongo en la rutina? Normalmente todos los días y bueno, normalmente son dos semanas de carga con una de descarga depende de eso de mi entrenador pero normalmente son todos los días de entrenamiento ¿Qué significa para vos estar formando un equipo? Y la verdad significa mucho porque no, no he pensado llegar hasta acá así que me tengan en cuenta en un equipo y significa mucho para mí Gustavo, ¿de qué se trata esta presentación? ¿Los vemos con Fucará? ¿Alguna competencia? ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Sí, bueno, se hace el evento que va a ser el día sábado 4 se llama Vuelta a la Rioja es una modalidad que van a hacer un equipo mixto de 4 participantes 2 mujeres y 2 varones el circuito va a ser del mirador hasta la yotón de las banderitas el primer tramo el segundo tramo sería de la yotón de las banderitas hasta el indio luego del tercer tramo subiría lo que sería del indio hasta la espadercita y el último tramo sería de la espadercita terminando también en el mirador así que bueno, decidimos formar este lindo equipo junto al que pusimos Team Fucará estamos representando a la carrera que se va a hacer en agosto que hace, bueno, 8 flores así que estamos muy contentos con muchas ganas de que llegue el día de la competencia para poder estar presente y pasar a la linda bueno, ¿cómo se preparan? ¿se preparan en equipo? porque lo escuché posta ¿cómo va a ser la modalidad? bueno, en realidad generalmente la mayoría de los entrenamientos los hacemos individuales cada uno ocupa su tiempo según sus responsabilidades del día y bueno, cada uno se acomoda a eso bueno, la posta significa que larga uno llegado a cierto punto le entrega el testamento lo que sea que en ese momento nos den como testamento se lo entrega al siguiente competidor el siguiente competidor coge otro tramo y sigue la misma modalidad hasta terminar en el mismo punto de inicio y bueno, nosotros decidimos hacer esta posta porque por la afinidad que tenemos como corredores como personas ya de por sí que aparte del deporte siempre tenemos alguna que otra conversación y es un poco a gusto competir con ellos personalmente son muy buenos atletas y es un gusto compartir con ellos ¿quién hace el debate final de la posta? y todavía estamos viendo porque intentamos hacer alguna estrategia que se pueda llegar a tener una buena competencia así que estamos en la duda aún ¿y los otros equipos? ¿qué opinan de los otros equipos? teniendo en cuenta que tenemos a dos competidores de elite en este equipo y bueno, son muchos equipos que me sorprendió la cantidad que hasta el momento sé que hay 27 equipos que es muy buena cantidad así que por lo menos intentar ir por todo Lorenzo, ¿cuánto ha tenido el diseño del trazado? y es un circuito interesante tiene una parte que es bastante dura que sería la parte desde el indio hasta las padercitas que es toda la subida de las familias de Velasco que quien haga esa parte va a tener que tener mucha galla y mucha fuerza pero bien, por suerte más estratégica que otra cosa ¿y lo personal que me venís preparando? más allá de la posta que ganó bien, yo de por sí para entrenar soy una persona un poco intermitente pero estoy entrenando bien por lo menos vengo siendo bastante disciplinada esperemos que sí ¿a qué hora entrenás? y depende lo que tenga que hacer en el día a veces durante la mañana a veces durante la tarde generalmente lo... ¿hace cuánto que venís participando en esta disciplina? y yo aproximadamente hace 6 años dejé completamente en la pandemia 2021 intenté volver pero no volví y bueno, el año pasado, a mitad de año pude dejé tomar ¿qué significa para ustedes tener a Gustavo? hay una cosa que son atletas de experiencia bueno, para mí es un placer tenerlos a ambos en la posta porque actualmente son tanto masculino como femenino las dos personas que nos representan Rosana hace unas semanas estuvo compitiendo en Mendoza obtuvo el tercer puesto en los 21 kilómetros Gustavo que el día domingo también estuvo compitiendo en la ciudad de Mendoza y también obtuvo el tercer puesto en los 21 kilómetros así que andan muy bien y es un gustazo tenerlos en el equipo al igual que Damian acá que hace poco entrena o sea, hace poco relativamente pero también está muy bien situado en la provincia no, no voy a obtener bueno, claro que también yo también me quería agradecer a los chicos por haberme llamado y bueno, para que me tengan en cuenta para formar la posta un gusto de compartir con Gustavo porque es una de las personas que o sea, de la provincia es uno de los atletas mejores y bueno, me puso feliz de compartir con ellos y bueno, yo, o sea, la duda era que cuando ellos me hablaron yo después estuve con Dengue recién volví la semana pasada a los entrenamientos y bueno, yo por allá les decía a los chicos que no estaba segura que, o sea complicada el tema del Dengue sí es difícil retomar retomar las actividades y bueno, ellos, o Flor, insistió y bueno me motivaron y la verdad que no me costó mucho volver me siento bien no al 100% pero estoy para el sábado listo para el fin de semana sí ¿cómo te fue por Mendoza? sabemos que tenés mucha experiencia desde hace varios años hace 5 años que estoy en el atletismo estuvo muy buena la experiencia la amé, la adoré porque no me esperaba el tiempo que hice por el tema de que, bueno estábamos en pre-temporada y generalmente no se recomiendan correr un 21 a entrada y bueno me vine súper contenta por mi logro y bueno, y ahora estoy preparando alguna competencia importante en nuestra provincia para ver cómo o sea que tenés un calendario importante sí sí ¿cómo ves la competencia el fin de semana? la veo muy buena es muy interesante hay varios equipos y bueno también vi que hay equipos que están también para dar pelea y va a estar muy buena va a estar creo que va a estar algo peleado pero hay que ahí vamos a lo que decía Florencia que está en la estrategia está todo en la estrategia ¿hay otra práctica fuerte de la aposta? ¿otro entrenamiento así antes de la competencia oficial? no ¿y son las juntas escogidas paradas? no, no ahí está no por el momento por el momento no ahora tranqui gracias gracias